¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Chicos, como habéis visto en la miniatura del vídeo, vamos a por ese nivel 100 Tan soñado, tan esperado Mirad la cantidad de monedas que tengo aquí Que no son ni 1000 ni 2000 Que son 17000, casi 18000 Que son 180 máquinas que vamos a abrir ahora ¿O no? Vamos a por ese nivel 100, seguramente no las tengamos que abrir todas Vamos a ver si también nos dan unas pocas de gemas Las suficientes para poder tener ese nuevo coche legendario transformable Que está muy chetado Venga, vamos a empezar a abrir máquinas Vamos con esta primera máquina a ver cuántas legendarias nos salen Ahora después haremos un recuento Veremos los coches también que nos faltan por fusionar Lo que necesitamos todo chicos Vale, bueno, de momento perfecto Nos sale un nuevo coche de esta última Y nueva actualización de la Atlántida Este coche soberbio Coche raro, muy bien Empezamos muy bien la apertura La acabaremos muy bien Pues la acabaremos en el nivel 100 Si o si chicos Y nada, tenemos por aquí común En el carrito Mira va, ya estamos subiendo Experiencia Estamos casi al nivel 98 Y ya los dos últimos niveles Supongo que serán fáciles de llegar Bueno, por aquí tenemos que conseguir Cuatro camiones de EAN Bien Y este último nuevo coche Este trencito chicos Que como veis me falta el tobogán No lo tengo Veremos a ver lo que tardo en conseguirlo Vamos a continuar abriendo máquinas Esas son, esos son los coches fusionados Que me faltan Ahora os enseñaré las legendarias Que tuvimos que dar Porque antes las teníamos todas Que tuvimos que dar para fusionar coches Coche policía 180 máquinas chicos Tenemos 139 gemas A ver si consiguiéramos llegar Por pura suerte A esas 350 Para poder tener Ese coche transformable Que la verdad Que para Scaramuza Está muy muy cheto Vale, edad de piedra Más 10 de experiencia Por ser común Mira que si sale ya Por ejemplo una épica Que no te va maximizada Subimos de nivel Y vamos viendo también Los power up Que nos van mejorando Chicos Que ya nos falta poco Coche raro La banana Bueno, bueno, bueno La banana Aquí está el coche plátano Más 20 No lo tenía Lo tuvimos que dar Si no recuerdo mal Y ya estamos muy cerquita Del nivel 98 chicos Bueno Que estaba diciendo Si el coche transformable Está muy cheto Para el modo Scaramuza Scaramuza perdón Que todos estos personajes Que veis Que salen en el top 1 Todo el rato Con 1800 Coronas Que consiguen Y es que el coche Vamos Yo en partida Cuando haya un coche transformable En esa partida Me salgo Porque Es imposible jugar A pegar golpes Te manda Por ahí A tomar viento Y es imposible jugar Conseguir cualquier corona Porque te queda Mucha vida Aparte Si pudiéramos tenerlo Sería De 10 Vale El coche monopatí Más 20 de experiencia Que hacen que subamos A nivel 98 Nivel 98 Que nos va a dar Se nos mejora Ojo El cañón Al nivel 9 Más un 15% De daño Chicos Ya estáis Viendo ahí las bolas No sé si Llegarán A rebotar o no Bueno Vamos a hacer Un Pequeño repaso Por legendarias Que son las que nos pueden dar Más experiencia Para subir O gemas Vale Tenemos por aquí El coche velocidad Que todavía No lo tengo Me faltan 13 cometidos Chicos Vale Tanque Mira Me puede salir El camión monstruo Que lo tuve que dar Para ese autobús Monstruo Ese coche fusionado Que si no lo habéis visto Dejadle por aquí arriba En la descripción O en las notificaciones El vídeo Para que lo veáis Tenemos el avión Que lo dimos Para el coche Fusionado Y Ese de caza Y el coche transformable Que son 350 gemas Casi nada Chicos Casi nada Vale El coche oficial Más 10 De experiencia Todo lo que sea Que me den experiencia Mirad que hay aperturas Que empiezo a abrir máquinas Y solo me salen Coches maximizados De momento Me está yendo muy bien Me están saliendo coches Que no tengo maximizados Coches nuevos Coches músculo También es verdad Que he tenido que dar Muchos coches Para Para fusionar Y tener Otros nuevos Bueno Ya sé que muchos de vosotros También estaréis Al nivel 100 Yo he estado Son dos años jugando Chicos Soy un jugador casual Yo he estado Más o menos Dos años Para poder llegar A este nivel 100 Este nivel Máximo De Crash of Cards No se sabe Si más adelante Pondrá niveles Por encima De este nivel 100 Pero de momento El nivel 100 Es el nivel máximo Del juego Hay veces Que he jugado más Hay veces Que he jugado menos Ya sabéis vosotros Que yo tampoco Utilizo ningún tipo De hack Que voy limpio Voy a abrir Máquinas a muerte Consiguiendo el dinero O jugando Viendo la publicidad De Crash of Cards Pues es computable Ya nos están saliendo Coches Maximizados Salen comunes No me gusta tanto Porque me dan Poca experiencia Y si son maximizados Una gemita Vale Este nos da experiencia Hormigonera La hormigonera Que el diseño Está muy chulo Quizás no sea Un coche tan bueno Pero está muy bien hecho Es un coche diferente A lo que normalmente Tenemos visto En Crash of Cards GT Fuera Una gema Que me vale verga Morada Vamos a pasar esto Un poco más rápido Neón Fuera Bueno Al menos No seas rara Me das Me das Dos gemas Que me vienen muy bien Por aquí tenemos El pack Madre mía Madre mía Los coches maximizados Me das tú el susto Y me pego en el rato What? Uuuu El tobogán Vale ¿Qué hago ahora chicos? Me gasto gemas No me gasto gemas Tenemos Tenemos 156 Faltarían 200 Y más Más Y no creo que me salga De las 150 máquinas No creo que me salga Todo coches maximizados Raros Épicos Porque si saliesen comunes Todos Tampoco llegaríamos Para tener ese coche transformable Así que yo creo que voy a mejorar El tobogán Para así poder asegurarme Un video más Tener Ese último coche Funcionado Que ha traído Crash of Cards Ese tren Que ya sabéis todos Que es Bueno Vamos a comprar Que son 4 en total Vale chicos Y así también Ganamos Esa experiencia Que nos va De lujo Va a subir de nivel Al nivel 99 Que se dice pronto Ya sé que Muchos de vosotros Me habéis visto en los comentarios Vamos a pegar Últimos Acaso Muchos Me habéis dejado Comentarios Diciendo metal Nivel 97 Nivel 98 David Dice Soy nivel 30 Llevo mucho tiempo jugando Son 2 años jugando Chicos Muchas máquinas abiertas Mucha perseverancia Paso el tractor Bueno De momento bien Nos ha salido Un coche Con otro nuevo El tobogán Para poder funcionar Ese tren No sé como se llamaba El otro día Un suscriptor Me dijo Que es lo que hacía Especialmente Ese coche funcionado Mirad Es este Son 4 toboganes Que no tenía Y ya los tengo Chicos Así que Bien Ya va No nos distraigamos Ojo que Casi 80 máquinas No me sale ninguna Legendaria Me tiro De los coches Y llevo Ojo Ojo Vale Vale Ni tan mal El coche oculto Chicos Ese último coche Llevan Varias actualizaciones Que no sacan El coche oculto No sé por qué Lo están haciendo Crash of Cars La verdad Que sacaron Varios coches ocultos Demasiado juntos Y eso No mola tanto Así que Por qué no esperar Un tiempo Y así crear hype Para un próximo Coche oculto Vale Y ya Creo que va siendo Ahora que salga Legendaria No creéis Chicos Bueno Y épica La primera De tantas máquinas Que ha abierto ya El aerodeslizador Bueno 5 gemas No le hacemos un feo Esas 5 gemas Enamorada Carro de guerra Más 20 Más 20 Y pasamos ese Ecuador Del nivel 98 Mira que pronto Estamos en el nivel 99 Chicos Épico Otra vez Bien 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 ¿Qué me das? También de bomberos Lo llevamos al nivel Máximo Nos dan 40 de experiencia Si señor Muy buena esa Muy buena Muy buena máquina Común Tengo legendaria ya Vale La era de piedra Nos sale de nuevo A ese Nos salís A un coche nuevo No sé si Os acordáis Hay coches nuevos Nos pueden salir Por poder salir Pueden salir A ver A ver A ver A ver Mirad Están estos dos Que son comunes No sé si os acordáis Que enseñaron este Antes de que saliese La actualización Y yo preguntándome Si iba a ser legendaria Algunos pensaban Que épica Mirad Ni rara Ni épica Ni legendaria Una simple Común Vale Seguimos No sé Cuantas máquinas quedan Pero Quedan máquinas Chicos Para subir de nivel El ciclo Una gema Vale Como veis Ahí quedan 150 gemas Hemos abierto ya Con esta creo que son 30 exactas Rara Pues 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 no quedan Máquinas Vale A ver si no saliese También el camión De Air and White Polines Lo vimos hace tiempo Ya Para ir a los fríos Me dan dos gemas Rara Rara La retro Dos gemas más Me parece que si lo paso rápido Nada más que me dan gemas Legendaria Legendaria Bien 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 Chicos Vamos a ver si tenemos suerte No quiero maximizada Porque 10 gemas No No me vienen Ahora bien Quiero experiencia Para subir de nivel Y me dan el barco pirata Me dan el barco pirata Lo de un máximo Bueno Nos ha salido ya una legendaria No pasa nada Ahora por otra Seguida No No me sale seguida Me sale una común La Carrilana El coche Vale chicos Tengo por aquí Épica Nos sale el Depósito de aceite Maximizado No Quiero cosas Maximizadas Bueno Voy a decir algo Que no lo he dicho antes Dejar un like Para los que Para los que Estéis continuando Viendo el vídeo Continuando Viendo el vídeo Eh Onda retro Dos gemas Mira va Aquí sale mucha bola amarilla Pero Luego no toca Común Vamos a pasarlo Rápido Músculo Más 10 De experiencia Y ya falta Un pelo y medio Para llegar Al nivel 99 Tiene la 130 máquinas Vamos a llegar Si o si Vale legendaria Bien 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 A ver cual es Quiero camión Avión Vale El avión 80 de experiencia Que ya nos dejan Prácticamente En el nivel 100 Vale Nivel 99 Vamos a ver Que power up Se mejora Guas El cañón riel Nivel 9 Un tiempo más De rayo Que también Lo podremos variar Si queremos Con la fuerza Direcciones Etc Etc Vale El avión Muy bien Legendaria Que no teníamos Porque dimos Ya queda poco Chicos Vale Común Y aquí estamos Ya casi al nivel 100 El Robert Lunar Más 1 Pasamos Lo que tenga Maximizado Lo paso rápido Común Está común Común Carruaje real Están saliendo Coches Ocultos Ya podría salir El tótem Que no lo tengo Morada 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 Girosfera Ni tan mal La girosfera Haciendo referencia Joder Otra legendaria Mikawi Vale Bien Chicos A por el avión O el camión Monster El tanque Uff Bueno 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 Vieja No lo hacemos Hemos recuperado Ya todas Las que habíamos Invertido antes En el coche Tomogán Bueno Es un coche Es un trenero Como lo quieras llamar Vale Car Maximizado Son 3 legendarias De momento No me quiero ni imaginar La cantidad de legendarias Que podrían salir Si consigo abrir Todas las máquinas Rara Carro de guerra Más 20 75 experiencias Queda ya nada No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale Rara Rara Me da el trotacalles Fuera Más 2 Gemas Dejadme abajo En los comentarios Chicos Quien de vosotros Es ya a nivel 100 Y quien no Mucha astronauta Están saliendo Todos los coches Ocultos Menos el que necesito El que quiero Vale Épica Contacargas Más 5 Fuera No sabéis Si también El camión De Artuai Vale Común Ahí está El duque De una serie De los años Catapum De los duques De Hazard No sé Que se llamaba La serie Vale Común Merciciclo Maximizado Venga Dame cosas Que quiera Común Ya Me han salido 2 o 3 legendarias Seguidas Ya Poco va a salir Vale El coche fúnebre El buggy Vale Buggy al nivel 8 Perfecto Más 10 105 de expediencia Que queda A ver si saliese Una legendaria Y ya Culminamos Común Otra vez Quitanieves Fuera Quitanieves Que tuve que hacer Una apertura especial Para que me saliese Porque se necesitaba Para el coche de invierno O sea Moto de nieve Vale El hot dog Fuera El perrito caliente Dos gemas Dos gemas Dos gemas Dame algo Dame algo Dame algo Y otro Y salen todos Diferente Me van saliendo Uno a uno Todos Menos el que quiero Morada El carro de guerra Dios mío Lo tenía Al uno Debo ya al cinco De la PC que me ha salido Bueno Nos dan Viste experiencia Por ser rara Que esto no termina No termina Hasta que no lleguemos Al nivel Tien La calabaza Me sale la calabaza Una coña Quiero que me salga El trotting Mirad Me falta que me salga El omni El hipercoche Mirad Me ha salido No me lo creo No me lo creo Común Común Coche común Wow El coche corona De De Fast and Furious Vale El coche corona Que nos da Experiencia Común Robert Lunar Otra vez Madre mía Madre mía El rover Común Otra vez El carrito De supermercado El coche De los juegos Sin lugar A dudas Común Otra vez Madre mía Pero por qué Es el carrito Otro coche oculto Otro coche oculto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otra común Creo que pasa aquí Ya sabéis que cuando se hace apertura Se suelen repetir mucho los coches El bolido Espectral Este coche La furgoneta De la serie Scooby-Doo Queda Queda poco 45 Si saliese legendaria Que no sale Vamos a ver Va el donut Más 20 Y estamos a 5 De experiencia Cualquier 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 Bola La que sea Común Rara La que sea Saliese No tuviésemos Maximizada Llegaríamos al nivel 100 Vamos allá Chicos Esta puede ser La bola Común Que no la tengamos Tomás posa Carruaje No estaría mal Que fuese Una legendaria Para culminar Vale Coche cartón Más 20 Experiencia Chicos Nivel 100 Conseguido ¿Por qué no sube el hilo? Vale 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 Me columpió un poco Me columpió un poco Me columpió un poco O no ha subido esto En hilo A ver Estábamos a 170 A 175 O a 195 ¿A cuánto necesitaba? Una voladora Maximizada Esperate que me ray El swing Vale Más 10 Dime que sí Vale Bien Nivel 100 Chicos Nivel 100 A ver ¿Qué me da nivel 100? Que No lo sé No sé si me habréis dicho vosotros O no Vale Se nos mejora El power up Del lanzallamas 3 segundos más De duración Que no es 1 Que son 3 Y ahí está chicos Nueva insignia Desbloqueada Alcanzado el nivel De prestigio Nivel 100 Que chula Que chula que está Esta insignia Me la voy a poner Ahora mismo Sale ya Inclusive Mirar todas Las insignias Que tengo Esta insignia De nivel Que está Chulísima Y ya no Ya no se puede subir Más niveles Me han hecho falta He abierto He abierto He abierto Unas 70 Máquinas O así O sea Que me han sobrado 100 máquinas Más de 100 máquinas Que Me voy a guardar Ese dinero Para otras Aperturas Y nada chicos Hasta aquí el video De hoy Estoy muy contento De haber llegado Este nivel 100 Este nivel máximo Del juego Ya no hay fronteras Que pasar Muchas gracias A todos Los que estáis Detrás De la cámara A los 5000 Ya casi 6000 que somos Porque si vosotros No hubiese llegado A este nivel 100 No hubiese jugado Tanto No me lo hubiese tomado Tan en serio Así que muchas gracias Por todos los ánimos Por los que me decís Sigue así Crack Sigue Sigue jugando Crash of Cards Nos gusta mucho Lo que haces Muchas gracias Gracias a vosotros Que me veis Que disfrutáis Viendo Lo que hago Como juego Este maravilloso Juego de coches Nada chicos Me despido por aquí Nivel 100 Conseguido Y a por más